Muy buenas tardes amigos míos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy vamos a hablar de la reanudación de la Liga Fugbe para su torneo clausura 2024, haciendo énfasis en algo que a ustedes y a mí les gusta bastante. Los fichajes, las altas, las bajas, los rumores y las negociaciones de cada uno de los equipos que integran la primera edición de Venezuela para poder conocer qué nos encontraremos el próximo día martes que se reanuda el torneo. Vamos a comentar por acá rápidamente en un momento cuál es el calendario de la primera jornada para que vayan anotando cuáles son los partidos y después vamos a repasar equipo por equipo con respecto a sus altas, sus bajas, negociaciones, algún tipo de rumor referente a los equipos que conforman la primera división de Venezuela. Bueno, antes de comenzar les pido el favor que le den like a este video, que se suscriban al canal de YouTube en caso de que no lo hayan hecho porque esta información es valiosa, no la van a encontrar en internet tan fácil y yo mismo personalmente, valga la redundancia, me he encargado de irla confirmando como ustedes saben lo quisquilloso que llego a ser con ese tipo de cosas. Espero sus comentarios, que me cuenten cuáles equipos creen que se han reforzado mejor y cuáles aún tenemos que esperar un poquito más. Obviamente les hago la aclaración que el mercado de fichajes sigue abierto y va a estar abierto aproximadamente hasta la jornada 4 del fútbol nacional para que los equipos puedan seguir haciendo sus refuerzos. Así que lo que vamos a encontrar aquí es apenas un bosquejo de lo que ya está listo, de lo que ya está concreto o lo que se está cocinando con respecto a los fichajes de los equipos del Fugue. Les comento entonces, la primera jornada será el día martes, comienza el día martes con un duelo de Varinas, Zamora vs Inter de Varinas. Un duelo también andino, el clásico andino, Estudiantes de Mérida vs Deportivo Táchira. Allí el miércoles en la capital se juega Deportivo La Guaira vs Caracas. Luego Portuguesa contra Rayosuliano, partido que se disputa en Varinas ya que aún no está habilitado el estadio José Antonio Páez para que regrese el Portuguesa a su casa. El mismo miércoles, Metropolitanos Monagas y el día jueves se cierra con UCB contra Angostura. Y también el derbi de Carabobo contra Portocabello, que también se vieron las caras en la Copa Venezuela, donde Carabobo quedó eliminado en la fase de grupos y Portocabello en los cuartos de final del torneo. Recordando rapidito, la Copa Venezuela se está disputando en estos momentos las semifinales. Monagas-Metro está ganando 1-1 a 0 y Rayosuliano le está ganando 1 a 0 al Deportivo La Guaira en el momento que estoy grabando este video. Preguntan mucho, ¿dónde se va a ver el Fugue? Aún no tenemos claridad con respecto a eso, por lo menos yo no la tengo. Lo que sí es un hecho es que se rompió el contrato con Gol TV y seguramente varios canales nacionales, no sé si también se mantendrá el partido, los dos partidos semanales que se transmitían por ESPN o Disney+. Entonces vamos a estar un poquito pendiente de lo que va a suceder con respecto a eso en las próximas jornadas. Otro cambio importante con respecto al Fugue y es que se había confirmado que la final absoluta iba a ser a partido único, ahora será a dos partidos, siendo la vuelta ya definitiva en Carabó porque Carabó ganó el torneo de apertura. El equipo que gane el clausura va a ser local en el primer partido, en la ida. Obviamente si Carabó gana el clausura pues no va a haber final absoluto y la estrella va directamente al equipo Granate. Sin más preámbulo vamos a lo que ustedes están esperando que es las altas y las bajas de cada equipo del fútbol venezolano. Lo voy a hacer en este orden para que se entienda un poquito más y es la posición en la que quedaron los equipos en la fase principal o mejor dicho la fase regular del torneo de apertura 2024. Que sabemos, el equipo que lideró fue UCB, más allá que después ni siquiera llegó a la final. Altas de UCB, oficialmente solo ha habido una, la de Charles Ortiz que fue el día de hoy que lo anunciaron, cambia metropolitanos por UCB, se queda en Caracas. Tuvo una posibilidad muy fuerte de ir a Anzuate que está armando un gran plantel para armar, para intentar llegar a la primera división de Venezuela. También llega Juan Camilo Zapata, fichajazo, el delantero colombiano del Inter de Varinas. Llega también Juan Carlos Ortiz, extremo que no tuvo tanto protagonismo en Carabó, más allá que tuvo un muy buen partido en la fase final, en la final mejor dicho contra Metropolitano. Fue clave para el título o el trofeo, como lo quieran llamar, que se iba a Carabó por ganar el torneo de apertura 2024. Juan Carlos Ortiz también aterriza en UCB y el otro que llega es el central argentino, veterano de 36 años, Nahuel Iribarren, del procedente, del Riestra de la Primera Nacional de Argentina. Las bajas de UCB, Aquiles Ocanto, Luis Martel y Joel Infante. Los nombro los tres juntos porque los tres van a Anzuate y estuvieron a punto de irse ellos tres más Charles Ortiz para armar un ataque de ensueño. Pero finalmente solo serán Ocanto, Martel y Infante, que igual le añaden bastante sabor a la Liga Fútbol B2. Tampoco sigue Joan Toni Carmona, tampoco sigue el delantero Exxon Rivas, que estuvo muy cerca de ser nuevo jugador del Deportes Quindío, viajó a Colombia, pero finalmente no terminó de concretarse el acuerdo, pero igualmente se espera o se plantea que Exxon Rivas pueda seguir jugando en el fútbol extranjero. Otro que no sigue es el central Gonzalo Villarreal, que para mí fue uno de los mejores centrales del torneo. Me sorprendió que UCB no le dice continuidad y ya lo anunció Monagas como su nuevo refuerzo. Así que Nahuel Gribarren, de cierta forma, viene a reemplazar a Gonzalo Villarreal. Plantilla por lo menos interesante de UCB, que yo creo por lo menos un par de fichajes más nos tiene guardados. Angostura, curiosamente no han anunciado ninguna alta y yo tampoco me he enterado de ninguna. Sé que estuvieron sondeando en algún momento jugadores extranjeros, pero creo que no se ha concretado nada al respecto. Bajas, pues está la de Jefferson Escudero, que es prácticamente un hecho que va a jugar con Aifi de Guayana. De hecho ya lo pudimos ver en algunas publicaciones jugando partidos amistosos con ese equipo. Y la de Juan Castellanos, que se fue con algo de polémica por parte de Angostura. Creo que ni siquiera Angostura lo despidió, hizo un post referente a la selección de Castellanos. Entiendo que la relación entre Angostura y Castellanos no terminó de la mejor manera y Castellanos terminó firmando con el Deportivo La Guaira, equipo que está jugando la semifinal de la Copa Venezuela. El tercero fue Inter de Varinas, sí señores. Estos fueron los tres mejores de la tabla regular, UCB Angostura e Inter de Varinas. Inter de Varinas ha anunciado tres altas. Carlos Pimienta, un central uruguayo que hace vida o hacía vida en la segunda edición de Uruguay con Colón. Juan Doldán, un delantero paraguayo que jugó en la primera edición de Paraguay con Nacional de Asunción. Por supuesto, sin ver muchos minutos. Álvaro Torres, un volante uruguayo que hacía vida en la Real Sociedad de Honduras, la primera categoría de ese país. Y aparte de eso, pues, obviamente se tanteó la posibilidad de Ronaldo Rivas, de Exxon Rivas, de Wilmar González Aguinaga, entre otros jugadores, pero no se terminó concretando. Ellos tres, por lo menos en estos momentos, están prácticamente descartados con Inter de Varinas. Bajas, Juan Camilo Zapata que a UCB. Juan Muriel, defensor, que también estuvo en Estudiantes de Mera y Caracas, que no tenemos noticias con respecto a él. Y pues, los demás son también jugadores extranjeros. Las cinco bajas de Inter de Varinas son extranjeros. Zapata, Muriel, Alexander Cabezas, David Rojas y el portero Sergio Avellaneda. Los cinco colombianos no siguen en Inter de Varinas y ya anunciaron tres extranjeros. Seguramente vendrán dos más y los otros cupos los completarán con jugadores nacionales, que en estos momentos no está definido. El cuarto fue Portuguesa. Vamos aquí primero con las bajas para darle un poquito más de sentido. No sigue Jesús Ortiz. El técnico tachirense no sigue en el Portuguesa después de haber hecho dos torneos muy positivos. Los dos torneos completos que dirigió durante todo el 2023. Los dejó terceros para clasificar a la fase 2 de la Copa Libertadores, regresando al torneo continental después de 40 años. Y en la temporada pasada, o mejor dicho, en el torneo pasado, en la apertura, finalizaron cuartos en la fase regular y fue el último equipo en quedar eliminado con respecto a la clasificación a la final. Quedaron eliminados faltando dos jornadas y recuerdo que en ese momento ya todo estaba prácticamente definido con respecto a los finalistas. No sigue Chucho Ortiz. Decisión polémica por parte de la directiva, que sabemos no ha tomado las mejores decisiones. Este nuevo dueño del Portuguesa, que tiene una deuda importante con los jugadores del plantel, o la ha tenido por lo menos durante gran parte del torneo. Parece que ahora la está saldando, pero igual no ha contribuido a que el equipo pueda maximizar sus oportunidades de triunfo. No sigue Richard Blanco, que se va a Carabobo. No sigue José Alimesa, que se va a la Guaira. Bajas importantes. Y tampoco siguen ni José Luis Granados ni Andrés Montero, aunque ellos dos ya sabían que iban a salir, de hecho, desde mediados del torneo aproximadamente. Granados va a hacer un nuevo refuerzo de Zamora. Y Andrés Montero, un nuevo refuerzo de Rayo Zuliano. Regresa a su casa, el estado Zulia. Vamos con Carabobo, que fue quinto, pero terminó siendo el equipo campeón. Con altas, Luis Mago, no ha sido anunciado oficialmente, pero es un hecho. Luis Mago firmó contrato con Carabobo por año y medio después de su temporada en la segunda edición de Arabia Saudita con el Al-Nagma. Richard Blanco regresa, regresa, sí, porque creo que su primer equipo en Venezuela o en primera edición fue Carabobo. Erickson Gallardo, que regresa a Venezuela tras su paso por el Phoenix Racing de la USL Championship. Antes muy reconocido por su gran paso por Zamora. Y también llega el colombiano Jimmy Congo, de sus vecinos, Academia Portocabello. Las bajas de Carabobo, ya todas oficiales. Juan Carlos Ortiz, que va a UCB. William Pedroso, que va a Alanzuátegui. Y los extranjeros, Héctor Lescano, el paraguayo. Carlos Arroyo, el ecuatoriano. Monza Bagayoco, el africano. Y Luis Lula Jiménez, el colombiano. Vamos con Metropolitanos, que fue sexto y fue el subcampeón. La final la disputaron Carabobo, quinto y Metropolitanos, sexto. Altas de Metropolitanos. Miku Fidor, Bombazo, exfuador de Academia Portocabello. Daniel Linares, exfuador de Monagas. También va a llegar un delantero que no he publicado aún. Steven Arria, que viene a ser parte de Patriotes Boyacá en el fútbol colombiano. Y también está muy cerca de concretarse un delantero ecuatoriano. Bajas, Robinson Flores, que fue transferido al Antigua de Guatemala. Andrés Ferro, que estaba cedido en Central Córdoba. Regresa a Metropolitanos y es vendido al Istra, que por cierto hoy vio sus primeros minutos en un partido amistoso. Anthony Graterol, el lateral izquierdo que se va a Sol de América en la primera edición de Paraguay. Tito Rojas no sigue, el portero que va a Estudiantes de Mérida. Charles Ortiz no sigue, que va a UCB. Y por supuesto los extranjeros. Francisco Vareiro, el paraguayo. Y Fabián Cuero, el colombiano, que ya fue anunciado como nuevo jugador del Real Cartagena. En la segunda edición de Colombia. Equipo muy competitivo, Real Cartagena. Academia Portocabello, que ha estado extrañamente tímido, diría yo. Con respecto al mercado de fichajes que sabemos, en los últimos años nos ha acostumbrado con traer muchos jugadores y de mucha calidad. Creo que los que trae son de mucha calidad, pero no son muchos, por lo menos en comparación a las bajas. Las comentamos. Altas, ya anunciado oficialmente. Oscar Hernández, fichajazo. Que puede jugar como defensa central o volante primera línea. El ex jugador de América de Cali y Águilas Doradas de Río Negro. También llega Andrés Carabalí, delantero colombiano, que hacía vida en la primera edición de Bolivia con Independiente Petrolero. Y uno que está muy cerca de arreglar es Rodrigo Rivas, un jugador colombiano que vivió muy pocos minutos, pero que estuvo formando parte del plantel de América de Cali. Es decir, fue compañero de Oscar Hernández. Por ahora serían esas tres y Rodrigo Rivas todavía no está del todo cerrado. Pero bajas, bastantes. Antonio Romero, que se va a Zamora. Miku Fedor, que se va a Metropolitano. Steve Okito Kangjo, que ya se sabía el holandés no iba a seguir por problemas personales. Wilmar González Aguinaga, que fue tanteado por Inter de Varinas, por Zamora, por UCB, pero que no ha terminado de definir cuál va a ser su nuevo equipo. Williams Lugo, que se fue a la primera edición de Indonesia. Jimmy Congo, que se fue al Real Cartagena de Colombia. Rafael Acosta, que no ha definido cuál va a ser su nuevo equipo. Y Michael Covea, que termina siendo también, como Fabián Cuero, nuevo refuerzo Real Cartagena de la segunda edición de Colombia. Jugando con Marrugo y Teófilo Gutiérrez. La Guaira, el octavo, el último equipo clasificado. Que, recuerdo, fue clave Christopher Varela por ahí. Que es decisivo en los penales, ha sido decisivo en los partidos de la tanda de penales de la Copa Venezuela. Que ha hecho que la Guaira escale las semifinales. Y que también fue clave en la última jornada parándole un penal al Deportivo Táchira, su exequipo, equipo de sus amores. Y por eso la Guaira clasificó. Alta, Juan Castellanos, ex Angostura, José Limesa, ex portuguesa. Richard Peralta regresa, el defensor panameño. Que estuvo recientemente en el Sporting San Miguelito. Su primer equipo en Venezuela fue en Monagas. Y el año pasado estuvo con el Deportivo de la Guaira. Y ahora está de vuelta. También llega Millerson, Malagón Central, colombiano, ex Pasto. Y Gastón Ponsec, delantero uruguayo. Que estaba en el fútbol ecuatoriano con técnico universitario. Y que la temporada pasada le fue muy bien en Venezuela con Zamora. Antes tuvo un paso por portuguesa, en donde no le fue muy bien. Bajas, portero, Diego González. El lateral derecho, panameño. Iba a decir colombiano, no sé por qué. Omar Córdoba no sigue. Tobias Castellanos, el paraguayo. Yelmin Rivas, el delantero que no sigue. Que no sé si va a seguir jugando fútbol. Y Moisés Acuña, el defensor ex Aragua y Caracas. Que tampoco se sabe mucho más. Táchira, en Táchira está pasando una situación curiosa. Que no se han anunciado altas. A pesar de que entiendo que ya hay jugadores firmados. Aparentemente tiene que ver con el cupo de extranjeros. Ya que hay unos jugadores que ya están descartados. Que ya se sabe que no van a seguir. Pero que parece que no se ha terminado de rescindir contratos. Se habla, por supuesto, del caso de Oliver Benítez. Y el colombiano Julián Figueroa. Que no se ha terminado de llegar a un acuerdo económico. Para rescindir el contrato. Pero son jugadores que no cuentan para el cuerpo técnico. Ya salió oficialmente Andrés Benítez. El defensor colombiano que solo vino a jugar Copa Libertadores. Y Jesús Hernández que se fue al fútbol colombiano con once caldas. Y estos jugadores que llegarían como refuerzos para el Deportivo Táchira. Son Felipe Pardo. Que tiene una gran trayectoria en el fútbol europeo. Fútbol mexicano. Recientemente también estuvo en el fútbol colombiano. Jugando con varios equipos. Que es un atacante. Y Mauro Maidana. Un central que viene el independiente Rivadavia. De la máxima categoría del fútbol argentino. Ellos son los dos que serían inscritos por Oliver Benítez y Julián Figueroa. Una vez que se pueda llegar finalmente a un acuerdo. Que no creo que deba ser un mayor problema. Monagas altas. Por ahora solo dos. Gonzalo Villarreal y Roger Manrique. Villarreal de UCB. Manrique de Caracas. Bajas. Daniel Linares que se fue a Metro. Santiago Herrera y Marcos Acosta. Herrera no tengo novedades. El delantero venezolano. Y Marcos Acosta el paraguayo tampoco. Caracas altas. Así hay cambio de técnico. Llega Fernando Aristegueta. El vikingo. Muy muy sorpresiva noticia. La verdad no la tenía. Aristegueta con 30 y qué años. 32 años. 32 años. 33. Por ahí debe tener Aristegueta. Asumiendo un gran reto como lo es dirigir al Caracas. Vamos a regresar por acá. Aristegueta tiene 32 años. Y recién cumplidos en abril. Llegan Andri Serrera. Ficha de curioso porque lleva más de un año sin ver acción en el fútbol croata. Chola Oduje. Como siempre Caracas acostumbrándonos a uno africano. Everardo Rose. Delantero panameño. Y Leslie Heraldes. Volante panameño. La verdad es que obviamente no tengo muchas referencias de Oduje. Rose no tiene cifras exorbitantes. En Panamá. Leslie Heraldes es un volante ya de más de 30 años. Que nunca salió al extranjero. Andri Serrera sin recorrido. No son fichas muy ilusionantes. Por lo menos para mí de Caracas. Ojalá me equivoque y hagan un buen torneo. Porque para mí siempre es importante que Caracas y Táchira estrenen en los puestos de arriba. Pero no son grandes expectativas las que me genera Caracas. Bajas. Henry Meléndez que no sigue como director técnico. Pero que va a seguir formando parte del Caracas. Como coordinador de las categorías menores. Y creo que también como técnico de la sub-20. No sigue Roger Manrique que se fue a Monagas. Kevin González que no ha definido. Richard Figueroa que se fue a Zamora. Y Jason Mena el delantero colombiano que decepcionó bastante. Nos quedan tres equipos. Estudiantes, Rayo y Zamora. Vamos rápido con estudiantes que ha tenido mucho movimiento. Altas, Marlon Fernández. Ex-Real Frontera, la segunda división de Venezuela. También por supuesto recordado por su paso por Táchira. Lara, Once Caldas. Entre otros equipos. Once Caldas no, perdón. Deportivo Pasto. Ángelo Peña regresa a su casa después de un paso muy positivo por Boyacá Chicó. Llega también Roberto Tuca Ordóñez. Gran delantero ecuatoriano. Veterano pero con gran trayectoria que lo conoce muy bien. César Farías ya que lo tuvo en el AUCA. Llega Tito Rojas también que regresa a Mérida después de muchísimos años de estar fuera allí. Llega Jaimil Medina, un extremo que creo que puede marcar diferencia si está recuperado físicamente una lesión importante. Viene el fútbol de Sudáfrica, ex-mineros. Y otros tres jugadores, Franklin Carabalí ecuatoriano y dos colombianos como son Luis Mina y Marlon García. Estos dos últimos vienen de la cantera América de Cali. Todos los delanteros, perdón, todos los extranjeros que trae estudiantes de Mérida vienen con el aval de César Farías. Que por supuesto está asesorando a Daniel Farías que es el técnico de estudiantes con respecto a los fichajes extranjeros. Uno los tuvo en AUCA y otro los tuvo en América. Bajas. Ronaldo Rivas que también puede que vaya al fútbol extranjero. Galileo del Castillo, el central que me sorprende. Más allá que quizás no tuvo su mejor torneo con estudiantes, me sorprende que aún no tenga equipo. Rafael Castrillo, José Rivas Gamboa que estará regresando a Trujillanos. Y los extranjeros que la verdad que la mayoría le fue mal. Como Dudu Pedrotti, como Tomás Prieto, Luis Mena y Daniel Vargas Campbell, el panameño. Rayo, altas. Andrés Montero, Guido Rose. Andrés Montero estuvo recientemente en Portuguesa. Guido Rose venía al fútbol panameño, pero el año pasado estuvo con Portuguesa. Muy recordado Guido Rose por su gran torneo que tuvo en Zulia. Vamos a ver si en Rayo Zulia no le va igual. Y también estará llegando un defensor colombiano, Víctor Perea, procedente de Boyacá Chicó. Bajas, el delantero Armando Araque. Edilson Penilla, ex estudiante. Y Leonardo Mosquera, ex Laguaira. Zamora, cerramos con Zamora Altas, que trae a Ronald Acuña. No el futbolista, sino el futbolista paraguayo que viene a hacer vida en encarnación. Equipo de la segunda categoría paraguay. Llega Andrés Salazar, un portero colombiano que hace bien en la Chuapa de Guatemala. Llega también Matías Soto, un defensor uruguayo que viene de la Real Sociedad de Honduras. José Luis Granados, el lateral izquierdo, ex portuguesa. Antonio Romero, el delantero. Richard Figueroa, que no le fue bien en Caracas. Y por ahora esas son las Altas de Zamora. Creo que por ahí un par más nos van a tener esperando en los próximos días. Y bajas, bastantes. Pedro Ramírez, Antonio Trujillo, José Topito Torres, que está listo para Yaracuyanos. Joel Frank Caricote, el central. Y los extranjeros, que tampoco hubo mucha fortuna ahí, con los panameños. Carlos Navas, Rodolfo Fork, Francisco Celeste, quizás fue el que más me gustó. El argentino, Ernesto Walker, el panameño. Y Rodín Quiñones, el colombiano. Para completar las ocho bajas, si no me equivoco, que tiene... No, nueve, perdón. Nueve bajas que tiene el conjunto barinés. El conjunto de Zamora, que me parece que ha hecho algunos fichajes interesantes para salir de esa última posición, que a los fanáticos del fútbol venezolano nos duele. También ver a Zamora, que ha sido un equipo con unos últimos 10, 15 años en el fútbol venezolano, bastante, bastante interesante. Y ver los últimos, por supuesto, que no es lo más positivo. Esperemos que pronto podamos tener más informaciones de fichajes, de esos equipos que de pronto todavía están un poquito dormidos. Portuguesa no ha hecho ningún fichaje porque no ha concretado el tema de su técnico, que en estos momentos, y se me olvidó decirlo en el momento que hablé de Portuguesa, lo más probable en estos momentos es que el nuevo técnico sea Marcelo, el Negro Gómez, director técnico argentino, que estuvo en su momento en Zamora. En Zamora, en el año de la pandemia, es con el que tienen negociaciones más adelantadas, más allá que Adolfo Monsalve también en su momento fue opción. Primero, tiene que definirse el tema del técnico, pagar deudas antiguas, y ahí sí después podríamos hablar de fichajes por parte del Portuguesa y demás equipos que también tienen alguna situación complicada. Señores, espero les haya gustado el video, espero les hayan dado like, espero se hayan suscrito, los que no se han suscrito, y espero que dejen comentarios e interacciones en este video, que siempre, siempre les gusta bastante. Un abrazo, hasta luego.